En el cumple de Elegante somos el único medio y allí estamos, Dieguito, con vos. ¿Cómo lo estás pasando en el cumple de Leán? Qué lindo que está, Cari. Yo ya me comí un choripán, dos sanguchitos de pernil. Qué rico. Y quiero probar los tacos también. ¿Quieren ver qué se come en el cumpleaños de Elegante? Sí. Mientras llegamos les cuento. Va a tocar Pablo Lescano. Sí. Va a tocar la Joaquí. Ojo con la Joaquí porque se estuvo rumoreando que podría estar saliendo con Elegante. No, en serio, la Joaquí. Wanda y Tamara Pantalla, pero viene la Joaquí. Escuchen este nombre, otro. Me saqué los anteojos por si viene porque el hombre de los anteojos es el Pizarrap. ¡No! ¡Epa! Puede tocar. Sí. Está la bandeja preparada. Seguramente va a venir en helicóptero. Bueno, eso de entrada. Ahora el plato principal. Picada. ¿Va qué linda la picada? ¿Cómo me gusta? Me gustaría aprender a hacer esto. Buenas tardes. Esta, la flor de salame. Flor de salame, me dice alguno. No, no. Esta, la flor de salame es ese. ¡Ay, son salas! Mirá lo que es la picadita. ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Ay, me encanta! ¡Qué bueno! ¿Qué ha venido yo este cumpleaños? ¿Te diste cuenta? Es el 2. Sí, me encanta. ¿Se ve clarito? Sí, se ve clarito. El 2 y el 3, ¿no? A ver, el 3, qué lindo. El 2 y el 3. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué necesito! Soy un humorista. Estoy inspirado hoy. Ahora... Contame esta torta de sángulo. Y esta torta la hago yo. Es de jamón y queso. Y arriba tiene una picada. Le faltan los pinches que son elegantes. Pero, bueno, ahora la tenemos tapada para que no se seque y quede bien fresquita. Yo cumplo 100 años en julio. Haceme así más sándwiches, ¿no? Bueno, gracias. Mirá, pernil. Excelente. Excelente. Esta no puede faltar, ¿no? En cualquier fiesta. Sí. El pernil. ¿Ya está para consumir el pernil, maestro? Cuando quiera. Cuando quiera. Sí, sí. Está todo hecho. ¡Qué bien! La salsita. Con verdeo. Fabuloso, Diego. Bueno, ya comiste. Seguí de largo. Seguí, seguí. A ver qué más hay. Sí, sí. No, no, ya estoy para la dieta ya. Mirá lo que es ese pernil, por favor. ¿Qué más, Diego? A ver, yo ya me adelanté porque de ese ya probé. De ese ya probé. Sí. Acá, mirá lo que es este. Acá, Luis Perdomo, él es el organizador, el culpable de que yo esté acá. ¿Dónde está, Karina? Acá, trabajando, Perdomo. ¿Dónde está, Karina? ¿Masoco elegante la quiere acá? Te está escuchando, Karina Masoco. Bueno, primero saluda a toda la gente ahí en el piso. Karina, el pedido del elegante es que estés acá. Pero no me dejaron. Acá no me dejan, sí. Nada, lo que es la mafilia, lo que es tener onda, porque viste que el saquito azul mucha onda no tiene. Este chicanillo del elegante se va poniendo oscuro, empieza a caer el sol. Cargar el tupper con el río acá. Y mi preocupación va en aumento, porque cuando cae el sol me convierto en calabaza, ¿no, Luisito? Y atención, atención, porque en un momento me acaba de decir, ¿qué es la fiesta Breche? Le tuvimos que explicar lo que era la breche. Menos mal que está Tuchito también. Sale poco, Diego. Viste que Tucho tiene más noches. Tucho tiene más noches, ¿no? Que la luna. Claro. Pero estamos muy contentos con Diego. Sí. Porque está muy feliz, muy feliz está Diego. Sí, está ganando tiempo, Luisito. ¿Cuándo llega, Elian? Me dijiste que viene. Estas son cinco minutos para las seis. Y bueno, a ver, Karina, vos, decíle algo. ¿Qué? Que está mirando. Para mí elegante no viene si no viene Karina acá. Bueno, bueno. Escuchame, que llegue, que llegue, que llegue y arranco. Yo de acá termino, termino y voy para allá. Bien ahí. Escuchame, ¿en cuánto llega, Elian? Si vino la madre. La cobertura de la llegada del helicóptero queremos ver, Luis. Viste lo que es esto, ¿no? Viste, es una locura. Déjame decir, no hay luz ni agua en el lugar. No hay luz ni agua. Compró un lugar que no tiene ni luz eléctrica ni agua. Luis trajo un generador eléctrico. Hay baños químicos. Y el agua, bien, gracias. Se la pedimos al vecino que está 400 kilómetros. Hay baños. Quedate tranquilo que hay seis baños químicos. Muy bien. Hay de todo. Hasta tenemos ambulancia, tenemos área protegida, está todo bajo control. Luis. Hay vacas para ordeña. Mirá las vacas para ordeña, ¿se pueden mostrar? Es como... Es como para estudiar. Mirá lo que es esto. Luis, ¿a cuánta gente esperan? 250 me parece. Mirá, el listado, Cari, es de casi 280 invitados. Pero, ¿vieron cómo es? Ese 280 se puede convertir en más. Hay muchos que, bueno, obviamente no pueden venir por el tema de que es fin de semana largo. Pero van a estar los que tienen que estar. Es así. El señor Marcelo Tinelli está invitado por lo menos más allá de que venga. Sí, obvio. Impresionante. Todo el equipo, Elian lo quiere muchísimo, a Marcelo, obvio. Y yo creo que, bueno, sí. Y una pregunta, Luis. ¿Qué pedido hizo Elian? ¿Quería algo en particular? Lo único que pedía, que quiso y quiere Elian es hacerlo acá. De hecho, no se iba a hacer acá. Estas fiestas se iban a hacer en otro lugar. Y él dijo... ¿Cuándo fue? ¿Ayer? Antes de ayer. Antes de ayer a la madrugada dijo, lo quiero hacer en el campo. Y bueno, lo armamos todo. Él quería que su gente esté acá y quería que estén todos. Los que estuvieron con él desde el principio en un lugar donde solamente llegue la gente que tiene la ubicación. Qué lindo. Que paso la ubicación. Qué lindo. Dale, Luis. Si se llega a filtrar la ubicación, esto es un desborde absoluto, ¿no? No, porque es un lugar que, bueno, ya lo vieron. No pueden venir caminando. Bueno, vamos, Luisito, a recorrer un poquito. Vaya, vayan. Si me lo permitís. Gracias, Luis, gracias. Esto es lo más de lo más. Bueno. Pochoclo, ¿no? Palomitas de maíz, pochoclo. ¿Cómo se dice? Pochoclo. Pochoclo. Por oro. Pochoclo y algodón de azúcar. Si me haces un algodón de azúcar, me muero muerto. En cinco minutos sale el algodón. Bueno, entonces vamos. Dale, mochano. En cinco minutos vuelve. El tipo está comiendo como para el campeonato. Nos alcanza perfecto para que nos muestres un poquito más. Mirá lo que es esto. Qué bueno está eso. Perfecto. ¿Este es el menú vegetariano o es este? No, no, no. Es pernil al disco. Ah, el pernil al disco. Claro, está... No, no, no. Para ahí, ¿la carne está ahí? No, no. Diego, ¿qué tomaste? ¿Dónde está la carne? El tipo se desespera. Ahora viene. ¿Cuánto esté? Igual. Bueno. ¿Todavía no tomé algo para tomar, tenés? No, nosotros solamente comida. Yo lo comí. Vos sabés que no hay agua, ¿no? A ver. Acá encontré. Encontré para tomar, Cari. Ah, ¿qué encontraste? Mirá, justo me llamaron en lo que soy especialista. Mirá lo que es esto. ¿Qué es? ¿Qué vendría a ser esto? Buenas tardes. De estos deben ser los mejores vinos de la Argentina, ¿no? Obvio. Bueno, ahí me garanticé por lo menos una copa. Calculo, no hay nada. Es que, a ver. Ahora, estamos enfriando. Por eso. Ah, están enfriando. ¿Está llegando el vino? Está llegando, está llegando. Me llegó el vino. Me clavaron con el algodón de azúcar, me clavaron con el vino. No, Dieguito, no. Bueno, la tercera será, gracias, Sara. Ahora vengo, no te olvides de mí. Lo que queríamos era... El tipo está maniando sin parar. Lo que queríamos era ver llegar a Eleganten en el helicóptero. Me prometiste eso, Diego. Ustedes... Bueno, mirá. Está llegando al aeropuerto de General Rodríguez. Al aeródromo, mejor dicho. Sí. Ahora, salvo que tengo un jet privado, no creo que llegue en 30 segundos. No, ya lo creo. Pero se está subiendo. Lo que pasa es que tiene que llegar y tiene que estar el público para aplaudir. Mirá la hamburguesa cómo sale. Dieguito, Dieguito, bueno, escúchame, se nos terminó el tiempo. Se nos terminó. Escúchame, Diego, gracias. Qué bueno que fuiste. Igual me voy a quedar. Mañana vemos todo. Dale, mañana vemos todo, por supuesto. Porque te quedás vos y se queda Tucho. Tucho. Y Karina va para allá. Yo voy para allá. Nos quedamos con Tucho hasta que ardan las velas. No sé cómo está. Bueno, la vela no arda, Dieguito. Oíme, Dieguito. Te sale de la baña ahora. Dieguito, buscá... Hasta que las velas no ardan. Viste que nunca le pego con la frase deshecha. Buscá el stand del repelente para mosquitos. Porque apenas cae el sol, prepárate. De enque. Me bañé, me bañé en repelente. Así que debes buscarlo, empezá a buscarlo ya. Acá no te pican, te abducen. Te abducen los mosquitos, Kari, acá. Dieguito, la seguimos mañana, dale. Un beso grandote. Diego Esteves desde Carlos Ken. Único medio desde el cumpleaños de Elian Valenzuela. Elegante, te mandamos un beso enorme. Muy feliz cumpleaños.